Música Música Una vieja que yo conocía debajo de la cama de un burrotería Cada vez que la vieja me sabe por lo que una maestra y le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama de un burrotería Cada vez que la vieja me sabe por lo que una maestra y le decía Solo una vaca, solo una vaca, solo una vaca que es un burrotería Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted Es Inmarín de Dominguez, Bucaramanga de Quintana fue Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted Música 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 Música